Música Todo técnico que se respete siempre debe estar pidiendo jugadores El técnico no puede decir nunca, no, ya yo no necesito jugadores El estribillo de que necesito un 10 de cartel es un buen estribillo que le conviene al técnico Al Caimán Sánchez, yo recuerdo, fue a Char, le dijo un día, lo citó allá a la oficina y le dijo Tengo estos 3, estos 4 jugadores, espérate que te voy a contar la historia Tengo estos 4 jugadores para ti Caimán, Leonel Álvarez Había un man paraguayo, uruguayo que tenía un nombre como, era un nombre bien indígena Estaba, creo que era del Medellín, estos jugadores los tenía Medellín en esa época Y llamaron al Caimán Sánchez, fue a lo llamó a la oficina y le dijo, te tengo estos jugadores Y dijo, yo no necesito esos jugadores Creo que votaron al Caimán en la mitad del partido, creo, no estoy seguro Creo que fue lo del Pipa de Ávila No, no, ese fue otra Que dijo que yo no voy a armar al doctor Ochoa Si lo estaban cambiando al Pipa de Ávila por Rico y dijo al Caimán que él no iba a armar al América Porque el Rico se iba para allá y el Pipa venía para acá Mierda, y se jodió Caimán ahí con esa frase, lo mató Pero esta, cuando le ofrecen los 4 jugadores de Medellín Que el Caimán dijo, no necesito más jugadores O la Echea, Leonel Álvarez Y otros 2 países que no me acuerdo quiénes eran Pero el Caimán lo rechazó Y ahí se le fueron las patas Boquita el hoyo Muerto el tiro Yo no sé entre otras haynas, Pepe, por qué decíamos los pelados de esa hayna La bola estaba en la... Ah, porque tú la ponías al lado del hoyo Ah, más facilito a ver Boquita el hoyo Entonces, si tú le tirabas y le pegabas al que estaba ahí el hoyo El del hoyo estaba muerto ya Muerto el tiro Boquita el hoyo, muerto el tiro Correcto No, la dufla era otra vaina Oye, ¿qué era la dufla? Por ejemplo Yo... No, si le pegaba a uno y le pegaba a otro No, perde Si yo no había capturado el hoyo No lo había capturado Te pegaba a ti Con la bola mía Y después te volvía a pegar Dufla Se acabó el partido, hay que arrepentirlo Sigo sin entender Pero un momentico Tú le pegabas a la bola Pero sin tener... Sin haber capturado el hoyo Porque si habías capturado el hoyo Y te pegaba Ya tú estabas muerto Pero si yo no lo había capturado Y te pegaba con la bola Entonces ya, dufla Yo recuerdo que se llamaba dufla Y todo el mundo salía corriendo para la raya Para hacer otra vez el tiro No, no, ya Dufla Si no recuerdo Pepe, dufla era que Si dabas un tiro y le pegabas a una bola Y de rebote También era dufla También era dufla Se reiniciaba el juego Se reiniciaba el juego Se resisteaba No, claro, yo lo podía hacer Porque, es que, tú estabas cerquita del hoyo Y tú me ibas a frear a mí Y yo, hola, está, dufla Pepe, ya había bolitas, uñita, Pepe ¿Cómo? Ya había bolitas, uñita No, las bolitas, uñita, nacieron en tu época Nacieron contigo Cuando quedaban juntas las bolitas A veces decía dufla También se pegaba uno a las dos bolitas Contra bala también Contra bala Oye, Guti, tú jugaste dufla Digo, bolitas, uñita Bueno, sí jugué bastante Jugaste bastante, ya tú eres veteranito La bolita, uñita, la acabó el pavimento El pavimento Y los andenes que se llenaron de ese lado No solamente acabó con la bolita, uñita Sino que acabó con el trompo también No, para el trompo se puede tirar Y con la bola de trapo y con el bate La chequita Sí, la chequita Todo eso lo acabó el Nintendo El resumen Oye, hay una cosa que vale la pena comentar En medio de toda esta información deportiva Y los comentarios Cuando tú escuchas a alguien quejándose De que el Twitter Que el Twitter ahora Que el Twitter es Yo les recomiendo a los jóvenes Que en vez de añorar los tiempos pasados Traten de adecuarse a la realidad Entre otras cosas porque la realidad nueva También tiene su atractivo Claro También lo tiene Lo que pasa es que como tú te sentías tan cómodo Como se hacía antes Sí No quisiérate Todo lo nuevo te parece una chuchería O algo que viene a entorpecer tu felicidad Pero ¿sabes qué es lo chévere? Combinar ambas épocas Claro Esta mañana Esta mañana le enseñé a mi hijo Cómo se baqueaba un trompo Cómo se baqueaba Se baqueaba Ah, se baqueaba Que te acuerdas que uno lo pegaba en el piso Él pasaba por encima del hambre Y uno salía corriendo Y lo recibía en la mano Esta mañana le mostré a mi hijo Cómo se hacía eso Que todavía lo puedo hacer Pero también le muestro Las delicias que trae Por ejemplo comentar Con alguien en Twitter Oye, esto tiene una delicia Y hay gente llana Estos muchachos que se han quedado en el viaje Cabrero con Twitter Y yo los oigo ¡Mierda que ese Twitter! ¡Mierda que ese Twitter! ¡Mierda que ese Twitter! ¡Mierda que ese Twitter! Oye, el Twitter es una vaina Es una vaina del canal Tú sabes lo que está haciendo Uribe Uribe Desde el Twitter Y Sankos Una pelea con el presidente por Twitter Y Sankos Y Petro Lo que está haciendo Petro por Twitter Oye, tú puedes gobernar por Twitter O Twitter, como le quieras decir Oye, es una berraquera esta vaina Oye, es una berraquera porque te obliga a ti A ser concentrado mentalmente En 140 caracteres tiene que desarrollar la idea Menos carretillas, Pepe Lo que pasa es que hay una gente carretillera Que ahora se siente mal porque Twitter no ¡Mucha carretilla! ¡Mucha carretilla! ¡Mucha gente se está quedando por eso! Oye, tú sabes lo que unos tipos duran hablando Media hora de una vaina De lo mismo, de lo mismo y lo mismo Regresando a la pregunta de Lucho Si hay un aparato que sí reemplaza Que sí reemplaza a los productores Un televisor que detecta tu movimiento Y hace todo con el movimiento Los cambios de cámara La acción, las manos, mueve todo O sea que nuestro amigo Benji Si está peligrando Porque Abel se puede comprar Yo dije Yo lo vaticinó Digo, un día Abel González Digo, lo lamento Pero a partir de hoy Vengo solo Bueno, vengo Hay un robot que echa cuento Hay uno que habla de béisbol No, pero hay un robot Y eso es cierto Ada Lovelace Ada Lovelace Que fue la precursora de los computadores Ella buscó las teorías que inicialmente ha planteado Es que no recuerdo el nombre Porque, bueno, no tengo el computador aquí para recordarlo Pero, bueno, Ada Lovelace fue la precursora ¿Y sabes cuáles fueron sus primeros trabajos? Sobre fútbol, soccer Y entonces Pueden almacenar todos los conocimientos de fútbol, soccer Al mundo Del mundo Y suprimir a cualquier redactor Es lo que pregunta Es lo que pregunta El Guti Que si no hay un robot que sea director del programa Ajá, ¿y quién lo va a manejar? Pero ya en las transmisiones de béisbol Hay cámaras que no son manejadas por Por camarógrafo Van solas, ellas van siguiendo la pelota Vamos a ver qué nos dice Marco T A lo mejor Marco T Nos va a hablar de un robot que él tiene Un robot que trae bolitas de coco Sí, sí, que trae bolitas de coco Marco T, un saludo para usted Gracias, Maestro No, no, no iba a hablar del robot Pero sí Eso de los afeminados, de los gays Y eso es antiquísimo Porque dice que una vez estaba Jesucristo con los apóstoles En la cena Y le dijo a uno de los apóstoles Oye, maestro He sabido que usted hay que desconfiar de alguien de nosotros Que alguien nos está traicionando Y dijo Jesús Háganse los maricas No, no, no Es que Yo no voy a festejar el chiste Pero bueno, lo respeto Porque de todas maneras No le gustó a Guti Guti se escondió por allá enseguida Porque ese cuento era directo con Judas No con todos ellos Pero ahora que estábamos hablando de eso Ahora que dice Marco T, de los gays Estábamos viendo un director de ballet de aquí Completamente gay ¿Sabes cómo se llama? Lucho Torre Lucho Torre Yo lo acabo de ver Lo se llama Luis Torre Luis Torre Pero nosotros le decimos cariñosamente Lucho A los Luis le decimos Lucho Los Lucho, Lucho Rafael Y sigo luchando